Las aseveraciones con y sin fundamento que el presidente Jimmy Morales expresó en la ONU son las siguientes. Con la frente en alto, puedo decirles que nuestra gestión gubernamental no tiene ningún señalamiento de corrupción. El 13 de septiembre de 2017, Jimmy Morales se vio obligado por la Contraloría General de Cuentas a devolver al Estado 450 mil quetzales. Esto después de que se descubrió que el ministro de la Defensa, Williams Mancía, aprobó un acuerdo gubernativo en el cual el funcionario autorizó darle un bono mensual de 50 mil quetzales. Paulina Pais, como colaboradora eficaz, ofreció su testimonio indicando la manera en que canalizó el financiamiento electoral ilícito al FSN Nación, cuyo secretario general era Jimmy Morales, tanto en la primera y segunda vuelta electoral. En los últimos años, la CICI empezó a ser cuestionada con mayor frecuencia a nivel nacional e internacional. Y para nuestro asombro, uno de los casos que más trascendió a nivel mundial fue el caso relacionado con la persecución de una familia rusa, la familia Bitbock. La misma comisión Helsinki del Senado de los Estados Unidos de América le ha pedido cuentas a la CICI y esta comisión se ha negado a hacerlo en reiteradas ocasiones. En esta parte, el mandatario omitió decir que la familia Bitbock acusó a la CICI de persecución ilegal liderada por el gobierno ruso. La misma comisión Helsinki ordenó a la embajada de Estados Unidos investigar el caso y esto fue lo que encontró. A través de nuestra embajada en Guatemala, después de investigar, no hemos encontrado ninguna evidencia de que haya existido confabulación. No hay ninguna prueba en nuestra investigación hasta ahora de ningún tipo de conexión entre CICI y el gobierno ruso, dijo el embajador Kenneth Martin al congresista republicano Chris Smith, presidente de la comisión de Helsinki. Quiero dejar claro que no defenderé a corruptos y no abogaré por nadie que tenga un proceso judicial que enfrentar con la justicia guatemalteca. El presidente dice estas palabras cuando hay un proceso judicial en su contra después de que el Ministerio Público y la CICIC solicitaran el retiro de su derecho ante juicio, basados en los serios indicios y elementos de convicción que permiten colegir objetivamente que recibió financiamiento de forma anónima en su campaña política, lo cual le prohíbe la ley electoral y de partidos políticos de Guatemala. El hijo mayor del presidente y su hermano también enfrentan un proceso judicial en donde confesaron que defraudaron al Estado al simular la facturación, lo cual fue facilitado por los parientes del presidente. Otro abuso que no podemos dejar pasar es el uso excesivo de la fuerza y el abuso de poder, que llegaron a llamarse publicitariamente los Jueves Negros de CICIC. Se llamó Jueves de CICIC, fue una tendencia que nació de los usuarios en Twitter, ya que fue jueves cuando la Comisión y el Ministerio Público dieron a conocer el caso de la línea. El excesivo uso de prisión preventiva, que debiendo ser una excepción, la CICIC la ha convertido en regla en Guatemala. Según el Código Penal de Guatemala, la decisión de dictar prisión preventiva es exclusiva de un juez del organismo judicial. Hay un caso denominado pavo real, en el que una persona fue juzgada en Guatemala, otra en Austria y otra en España. Y en los tres países, las pruebas presentadas por CICIC no fueron suficientes y se les declaró inocentes. El presidente omitió mencionar el caso que enfrentó el exdirector de la PNC, Erwin Spenningsen, en Ginebra, en donde fue condenado a 15 años de prisión por su complicidad en el asesinato de Siete Reos en 2006. Hoy lamentamos 5 muertes causadas por ese abuso de prisión preventiva, en donde la presión de CICIC sobre los jueces influyó para que dichos jueces no otorgaran medidas alternas de privación de libertad que garantizara un tratamiento médico adecuado. Hasta la fecha, ningún juez ha anunciado de forma oficial y en declaraciones públicas haber sido presionado por la CICIC en estos casos. El caso del joven Alfredo Simeri, un joven de 19 años que fue brutalmente golpeado por personal de la CICIC. Esta pelea ocurrió entre un funcionario de seguridad de la CICIC y Alfredo Simeri, mientras ellos jugaban un partido de fútbol. Ambos denunciaron ante el MP las agresiones que se hicieron durante la pelea. Mi nombre es Andrés Simeri y pues en el accidente que pasó yo la verdad honestamente no recuerdo la verdad casi que nada. Entonces todo lo que voy a contar es porque me lo han contado mi familia y mis amigos. Y recuerdo que estábamos jugando fútbol aquí en zona 14 y pues de la nada el portero del otro equipo, de los de la seguridad de la CICIC y contra uno de mi equipo de delantero, pues como que sí que hubo una discusión, no sé, y se comenzaron a pelear. Y entonces en eso yo me metí a separarlos y pues me agarraron a mí. Lo cierto es que hoy Guatemala está polarizada como no lo había estado por décadas. Hay quienes dicen que ni en el conflicto armado que vivió Guatemala en la década de los 80 se tenía ese tipo de polarización. La polarización exacerbada es evidente y ha sido el resultado de las inversiones masivas en los net centers públicos y privados que han radicado la sociedad guatemalteca, como pocas veces en su historia. Evidentemente mi gobierno se enfoca en mejorar las condiciones de seguridad y desarrollo con el fin de disminuir la migración y reducir el riesgo que corren los migrantes al iniciar una travesía tan peligrosa en búsqueda de mejorar su calidad de vida. Según la Oficina de Aduanas y de Protección de Fronteras de Estados Unidos, este año los guatemaltecos superaron los años procedentes en el número de detenciones de chapines al intentar ingresar al país estadounidense de forma irregular. Inseguridad alimentaria, no la violencia, es el factor principal que empuja a las personas a decidir migrar desde Guatemala, dijo el Washington Post en una entrevista con Kevin McKillan, el comisionado de Aduanas y de Protección Fronteriza de Estados Unidos.